Mierda, un Azrael, hay que esconderse. Mierda, un Azrael, hay que esconderse. Mierda, un Azrael. 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 Un Azrael. Mierda, 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 un Azrael. No se ha ido, estamos a salvo. Listo para disparar cuando quieras. Todo listo para eliminar al enemigo. Objetivos eliminados. Mentira. Nos buscan. Niña. No te vengas arriba. En mi posición. Recibido, vamos contigo. A por ellos. Vale, abro el poder. Muy buen trabajo. Reagrupaos aquí. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Acercándome para atacar. Me aproximo al objetivo. Esperando orden para disparar. Objetivo fijado. Todos caídos. Bien hecho. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Nos hemos esforzado al máximo, Nomad. Deberíamos descansar. ¡Suscríbete! 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 ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!